Surge por una motivación, en este caso, de quien dirige la empresa Llorentes, que es un establecimiento rural, y también de graduados que trabajan en ese establecimiento, profesionales egresados de la carrera de ingeniería, ingeniería agronómica concretamente, que en su vínculo también, en el ejercicio de su profesión y en el vínculo que mantiene con nuestra universidad, propuso a nuestra facultad, concretamente en lo que tiene que ver con la maestría en ciencias agropecuarias que se ofrece desde esta unidad académica, el poder solventar un estudio, una investigación referida al impacto y al uso de fluentes provenientes de sistemas ganaderos en la producción de cultivos, en el ambiente, en el suelo, y bueno, a partir de eso, la facultad, el grupo de trabajo encabezado por el profesor Jorge de Prada, por el profesor Emiliano Cae, la profesora Silvana Min, se reúnen y promueven este vínculo, lo que luego, a posterior de esta firma necesaria y que surge a partir de la aprobación por parte del Consejo Superior, viene el protocolo específico de trabajo en el que se va a hacer eje en el trabajo que va a desarrollar este joven aspirante a realizar la maestría y a realizar el trabajo de su tesis en el marco de este convenio.